Hubo seis homicidios ligados a un tema de una riña en particular, ligados a Cautepec. Otros homicidios, uno en Iztapalapa, otro en San Jerónimo, y otro homicidio, y seis lesiones de arma de fuego. Lo más rápido posible poder aterrizar la distribución en cuadrantes de policía de la Policía de la Ciudad de México. En el tema del agua, recibimos la visita de la alcaldesa de Iztapalapa. Tenemos un problema de falta de abastecimiento en Iztapalapa, en ciertas zonas, particularmente el tanque de Cerro de la Estrella, que no está recibiendo agua, y estamos ya tomando medidas para poder garantizar en diciembre esto. Lo vamos a estar revisando todos los días para que pueda garantizarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.